Edgar, Jorge Carlos, ¿cómo están? Bueno, sí, aquí precisamente en Costa Mesa, donde los Chargers hacen sus campamentos de pretemporada. El día de hoy estuvieron aquí también los Saints, los Santos de Nuevo Orleans, que este fin de semana estarán jugando un juego contra los Chargers. Obviamente los Chargers son un equipo que siempre tiene muchísimo potencial, tiene grandes jugadores muy habilidosos, corredores, receptores, alas cerradas. ¿Y por qué no escuchamos precisamente las palabras de alguno de esos jugadores, Keenan Allen precisamente, y alguien más, Michael Davis, que nos hablan de lo que esperan para esta próxima campaña? Todo. Building on what we had last year, especially offensively, we got to get the ball in the end zone some more. Got a lot of pieces coming back, new offensive coordinators, so hopefully everybody buys in and everybody can take our game to the next level. To be honest, for this season, we just try to play as one. I know last year we were kind of having like ups and downs, and I think this year just for us to play together and have fun. When you have fun, everything is, everything is easier that way. Fíjense, Michael Davis, precisamente de Mamá Mexicana, le hice unas preguntas en español, pero no me las pudo contestar muy bien, así que mejor en inglés. Bueno, hablando de alguien más que también es pieza clave para este equipo de los Chargers, es nada más y nada menos que Austin Eckler. Muchos dicen que Justin Herbert es la máxima figura, pero asegúrense de que sin este número 30, las cosas no caminan bien. Este corredor dice que espera que esta temporada sea fenomenal para él, quiere seguir creciendo. Sustaining, sustaining and being efficient in what I've done and what is expected of me, and that's holding myself to my own standard, making sure that I'm showing up and playing at that standard and continuing to expand on my capabilities. And so that's the next part, is continue to grow on the role that I have. And that's not just on the field, it's off the field, it's in my community, it's personally. So that's a really deep question for me. Bueno, por parte de Nueva Orleans, el receptor de segundo año, Chris Olave, el año pasado tuvo un tremendo año, cuando tenía a James Winston y Andy Dalton como sus quarterbacks. Ahora llega nada menos que Derek Carr, proveniente de los Raiders. Y bueno, ¿cómo va a ser la cosa para Chris Olave esta temporada? ¿Va a ser mejor porque tiene a un quarterback más consistente? Escuchemos. He brings a lot, man. He's the leader on and off the field. He makes it easier on everybody, on the O-line, tight ends, running backs, receivers. He just brings a calm order back there, and he allows us to be calm in tough situations. Bueno, imagínense, firmó Derek Carr, su bono fue de 28 millones y medio, su salario para este año es de millón y medio, todo garantizado. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.